¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira? ¡Anda para allá! ¡Ay, no, no, no! ¡No se vayan! Quédense aquí con nosotros, no se nos vayan para allá porque Messi lidera a nuestro Team of the Week. Esto es Fox Fantasy Team. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Pues ya tenemos nuevas actualizaciones para nuestro equipo número 18 que está en FIFA 23. Y por supuesto, liderando está nada más y nada menos que... Ya lo decía, Messi. Gracias a esa tremenda actuación que tuvo en el PSG. Enfrentando al Marsella y gracias a ese golazo y doble asistencia del domingo pasado. Cabe mencionar que Messi fue elegido por primera ocasión en este equipo. ¿Pueden creerlo? Además de que, pues, esta nueva carta tiene dos puntos más de ritmo, dos puntos más de físico y un punto más, sí, en el resto de sus estadísticas. Esto en comparación de su carta oro, que ya la conocemos. Y como tenemos siempre la comparativa con CR7, pues también ya lo tuvimos en alguna ocasión en nuestro equipo. De ahí lo estábamos viendo, ya están ustedes haciendo su comparativa y, pues, vale hacer un análisis de qué carta tuvo mejores stats. Bueno, solo porque, bueno, ya saben que nos encanta la comparativa entre estos dos personajes. La carta de Messi tiene muy buenas fortalezas, ya que nos permite tener muy buenos pases cuando la situación está algo complicada. Con un ritmo de 83, disparo de 90, pases de 91, regate de 95, defensa de 35 y físico de 66. Sin duda, el campeón del mundo es uno de esos jugadores que se debe de tener en nuestra plantilla. Cabe destacar, sí, que esta carta, al igual que su carta oro especial, pues mantienen los atributos de pierna débil con 4 estrellas y también con 4 estrellas de movimientos hábiles. Y si tú buscas tenerlo, pues fíjense, solo hay que desembolsar un precio de 1.270.000 monedas. Está baratón, ¿no? Bueno, yo creo que si hago mi ahorrito, tal vez me alcance. Pero, aprovechando que Messi fue elegido por primera ocasión, pues también tenemos a Bill Foden, que también con una media de 87, deja de sus estadísticas de la siguiente forma. Ritmo de 84, disparo de 81, pases en 84, regate de 90, defensa de 58, físico de 63. Y también otro jugador que está sumamente interesante y su costo pues no está tan elevado como el de Messi, es Thomas Müller, que a diferencia de su carta oro, pues esta tiene un punto más de media. Las stats de Müller quedaron de la siguiente forma. Tiene un ritmo de 70, disparo de 86, pases en 84, regate en 82, defensa de 57 y físico de 72. El alemán además obtuvo dos puntos más en tiro, dos más en regate y un punto más en el resto de sus estadísticas, dejando así su carta con una media de 88. Es así que nuestro equipo número 18 queda de la siguiente forma. Y también tenemos a nuestras reservas y suplentes que pues, bueno, son muy importantes también en nuestro equipo, ¿verdad? Así que quedan ellos de la siguiente forma. Tenemos con 84 a Cells, Junior Firpo 86, también tenemos a Rodrigo Eli con 83, por ahí aparece Ito 84, Lee Jae Sung con 83 y por supuesto a Ivan Lucek 83, también mantienen la media. También aparece Brightweight con 86, a Morris 82, Watt con 79, Muffy 82, Santos con 81 y Brophy con 79. Buenos jugadores, tenemos esta semana en este equipo. Yo, pues la verdad, se me dieron a escoger, ¿sí? Pues yo, la verdad es que me quedo con la carta de Messi y pues la de Cristiano, si le hacemos la comparativa, me cae muy bien, pero pues quién no quiere tener al campeón del mundo en su equipo, ¿no? Bueno, y a ver, aparte de cierta forma él sigue jugando en Europa y CR7 pues decidió salirse de la élite del fútbol, pues ahí está, del fútbol europeo. Así que ahí están mis razones, ustedes igual, cuéntenme quiénes son sus elecciones en este Team of the Week. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana con otro Fox Fantasy Team. Yo soy Happy y nos vemos. Bye, bye.